Capítulo del santuario, la continuación Nos quedamos en cáncer Y nos quedan dos batallas alternas Esa es la historia del inicio, no nos asaltamos Ya pasé todas con ese Y vamonos con acuario A donde mandaron a yoga Sean derrota al caballero de Géminis Y yoga escapó de la prisión dimensional En la que lo habían encerrado Apareció en el templo de Libra Asignado al caballero de Libra Conocido por los caballeros como el viejo maestro Ahí yoga se encontró con una figura de su pasado Camus de acuario ¿Qué haces en el templo de Libra? ¿No deberías estar protegiendo el templo de acuario? Estoy aquí para detenerte Yoga Tienes que parar esto Te lo ordeno Me temo Que no puedo obedecerte Entonces te detendré por la fuerza ¡No puedo! Me has enseñado todo lo que sé No alzaré mis puños contra ti Te sigues comportando como un niño Voy a obligarte a sacar los puños ¿Cómo? No ¿Madre? Es el barco de mi madre Que se hunde cada vez más Veo que mi madre se aleja de mí Es horrible si continúa hundiéndose ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Silencio! He eliminado Tu principal debilidad Ese incesante lamento Por los muertos Tú Tú eres mi maestro Pero me las pagarás Mi respuesta Es combatir Nunca por ¡Halucho! ¡Sacos a con el hielo! Nadie tiene derecho ¡Órale! Ya me está Bien ¡Yoga! ¡Atención! Hijo Yo no te pude agarrar ¡Vamos! Afrontarás la ira De un hombre Que perdió a su madre ¡Más rápido que tú! ¿De mi propia madre? No puedo hacer eso Nunca la olvidaré ¡Sacos a con el hielo! Así está aquí ¡Vamos, Yoga! ¡Móvete rápido! ¡Ah! ¡Sí me alcanzó a dar! ¡Trobarás mi polvo de diamantes! ¡Ese es el bueno! ¡Ya mejoré mi técnica! ¡Ah! ¡No se acaso a morir! ¡Párate! ¡Te gané! Bien, estuvo 2-3 No lo puedo rematar Con un ataque de explosión Pero bueno Si ese es Todo el poder que tienes Es obvio lo que pasará Cuando luchas Contra los caballeros de oro Creo que es mejor Acabar con esto rápido Te haré el honor De mi ataque supremo ¡Ejecución Aurora! Ese cosmos No puede ser ¿Tú también lo sentiste? ¿Sella? Sí El cosmos de Yoga Explotó de repente Y luego Desapareció por completo Oh Oh no ¿Yoga está muerto? Perdóname, Yoga Y En vez de dejarlos matarte Preferí enterrarte con mis manos Después de todo Soy tu maestro Este sarcófago No se derretirá jamás Tu cuerpo Yacerá aquí Permanecerá incorrupto Dentro del sarcófago Aunque tu alma Ascienda a los cielos Tu cuerpo se quedará aquí Para siempre En el templo de Libra Adiós Yoga Yoga Tiempo de Libra Disponible para su compra Bueno pues no nos fue tan Bien con Camus de Acuario Pero ya luego Con calma La pasaré con ese Y su desafío Mientras vamos con el siguiente Tras dejar a Siriu Seiya se abrió paso Hasta el templo de Leo El templo lo custodia Aioria de Leo El caballero Cuyo hermano es Aioros El hombre que salvó a Atena Y fue acusado De traición Él reconoció a Saori Como Atena Juró servir a Atena Toda su vida La expresión en el rostro De Aioria Seiya no la recordaba Una expresión de furia asesina Da igual quienes intenten Cruzar el templo de Leo Yo a Aioria de Leo Los mataré Aioria Escúchame Saori fue herida Con una flecha de oro Que solo el sumo sacerdote Puede quitar Si no llegamos hasta él En menos de ocho horas Será demasiado tarde Saori Digo Atena morirá ¿Cómo? ¿Atena morirá? Detén esta lucha inútil Y déjame pasar A Aioria Lo siento Pero no puedo Te lo dije Tengo que matar A cualquiera Que intente Cruzar el templo de Leo Maldita sea Saori se acerca más A la muerte Supongo que razonar Con Aioria Ahora no sirve de nada En ese caso Usaré mi poder Para mí eres un villano Y voy a luchar Con todas mis fuerzas ¿Qué es eso? 11, 12, 13 Hijo, nada más pude 13 Te demostraré lo estúpido Que fuiste Desafiar A un caballero De oro Aunque No tenga Probabilidades Al menos Debo debilitarlo Por Shiryu y Son Como un veleo Se pone loco Ya se enojó Te iba a matar Leo Mi defensa No funcionó Contra el caballero De oro Orale Ese es el caballero De Leo No lo puedo agarrar Vaya No puedo perder Por Athena Espero Nadie acabará Con este gusano Yo casi Os tendré este honor Casi Sin embargo Cambié de idea Procuraré Retenerlo Lo más posible Aprovecha Para huir A Ioria Fue alcanzado Por el puño Ilusorio Está bajo El influjo Del patriarca El puño Ilusorio Del patriarca Es una técnica Legendaria No volverá A ser el mismo Hasta que No vea Morir a alguien ¿Qué? Fuera Casio No puedo perder El tiempo Con secuaces No me moveré No hasta que Vuelvas a ser Tú mismo ¡Qué locura! Casio Casio Dime ¿Por qué te sacrificaste? Sigue sin entenderlo El caballero de Leo No recobrará su sentido común Hasta que No haya matado Alguien con sus manos ¿Y si murieras tú? Aquella a quien yo amo Sufriría demasiado ¿Cómo? No podría soportar verla Sufrir por ti Para mí Ella es una auténtica Diosa ¡Ayoria! Casio se sacrificó Para que así puedas Recuperar la cordura ¿Qué más necesitas Para despertar? Ya Basta de charla Ayoria pelea Contra el patriarca Lo atacaré Con algo que lo ayude A recobrar el sentido Debo poder verla ¡Seiya! ¡No voy a contenerme! ¡A lucho! ¡Atena! ¡Mu cosmos! Necesito un milagro Solo para un ataque Necesito que mi cosmos Alcance el mismo nivel De la gloria En la torre No me está dando una paliza Esta lloria Me encanta el nivel De dificultarnos Como el otro que Hacés por los combos Aquí sí Se protegen Fuera de aquí ¡Fuera de aquí! ¡Jamás podrás vencerme! ¡Morirás junto a Casio! ¡Ven, ven, ven! ¡No voy a liberarlo De este control mental! ¡Ayoria! ¡Abre los ojos! ¡Ayoria! ¡Se escapó! ¡Ayoria! Mientras venga Nunca me rendiré No es solo porque Soy un valiente caballero Sino porque Debo recuperar A Ayoria ¡Toma eso! ¡Toma esto! ¡Eres tú! ¡Ah! ¡Siente los colmillos del león! ¡Órale! Los colmillos del león A otro lado ¡Despierta! ¡Eres un león de honor! ¡No funcionará conmigo! ¡No! ¡Ven! ¡Me quedé en 17! ¡Ah! Le faltó para el 20 ¡Lo veo! ¿Todavía tienes El torcente de dolor? ¡No puedo! ¡Permitirme! ¡Pero ver a ti! ¡Ah! ¡Ese Ayoria Que se pone loco! ¿Has despertado? ¡Ayoria! Pero bueno No importa Ya será la próxima ¿Qué hice? ¡Por fin! ¡Vuelves a ser tú! ¡Ayoria! ¡Casio! ¡Ahora eres una estrella! ¡Protegerás a Shaina por siempre! ¡Sella! ¡Ayoria! ¡Entierra a Acasio con los honores que merece! ¡No tenemos tiempo! ¡Tenemos que ir! ¡Al templo de Virgo! ¡Espera, Seiya! Te daré un consejo Bajo ningún concepto Permitas que Shaka abra los ojos Porque cuando abre los ojos Toda forma de vida que hay Queda destruida Perfecto Ok, pues vamos con El templo de Shaka Seiya, Shiryu y Shon Llegaron al Sexto Templo Protegido por el Caballero de Oro Shaka de Virgo Se vieron sobrepasados Víctimas del poder divino de su cosmos Tienen tan poco poder ¿Cómo lograron llegar al templo de Virgo? Sigo sin poder creerlo Solo puedo suponer una cosa Los demás Caballeros de Oro no han intentado detenerlos Hubieras abandonado el combate De mí, Shaka Dicen que soy el más próximo a la divinidad De los doce Caballeros de Oro Yo no... Tengo piedad Ni siquiera para los débiles y enfermos Aunque... Resulta un acto de piedad Aliviar el dolor de una bestia salvaje Matándola de un solo golpe ¿Qué es este cosmos? Te arrepentirás de haber atacado A mi hermano y sus amigos Me da igual que seas un dios o no Pagarás por lo que les hiciste a mi hermano Y a sus amigos Cruza esta línea y morirás Ahora ve al otro mundo A luchar Vale, me esquivó Antes de la pelea con Shaka A ver qué tal loco se pone No puedo romper su defensa Pero me estoy cargando Y maldito Shaka Rompete tu defensa Ahora vas a probar las balas del Fénix A ti ¡Vamos Shaka! ¡Vamos Shaka! ¡Híjole! ¡No te puedo agarrar! ¡Se protege mucho! ¡Mobre Shaka! ¡Perfecto! Matamos a Shaka ¡No caos! ¡Ganador! Donde yo vaya es asunto mío Shaka Con todo ese poder que tienes ¿Por qué te uniste al plan maligno del patriarca? Supongo que ya te habrás dado cuenta De lo malo que es O quizás siempre Lo hayas sabido Y no seas más que un secuazuyo que lo sigue ¡Bien! ¡Respóndeme Shaka! Da igual a quien me enfrente Siempre puedo saber si es bueno o malo Y en cuanto al patriarca Sé que es bueno ¡No! Ya Has estado antes en el infierno, Iki Parece que cometí un error No tendría que haberte enviado al inframundo Iki Voy a privarte de tus seis sentidos Te voy a derrotar de forma tan completa Que ni el Fénix ¡Podrá regresar! ¿Qué? ¿Qué? ¡Anillo danzante del cielo! Shaka Abrió los ojos ¡No! ¡Mis brazos! ¡Mis piernas! ¡Estoy perdiendo mis sentidos! No puedes sentir nada Voy a hacer que ese corazón deje de latir Te enviaré al otro mundo Será una especie de piedad Shaka Ahora peleas conmigo No lo harás No vencerás tan fácilmente a mi hermano Te empeñas en no morir, ¿eh? ¿Qué puedes hacer tú? Son Aléjate Yo derrotaré a Shaka ¡Puedo hacerlo! No No, no El cosmos de Iki Aumenta niveles descomunales ¡Vencirme a mí! ¿Te he visto el infierno con mis propios ojos? Ahora ve al otro mundo ¡A luchar! Vamos ahora sí, Shaka Espero que quites tu defensa El sentido que solo tienen los caballeros ¿Me oyes? ¿Shaka? Si no puedo verte Con mis propios ojos Te seguiré con mi séptimo sentido Ahora comprenderás que por mucho que te resistas Lo único que te espera Es el abismo eterno No te protejas, Shaka Que seas divino, como dicen A mí me da igual Yo solo confío En mis propios poderes Híjoles, me agarró ahora sí de la buena ¿Cuál es la fuente de su fuerza? ¿Cómo puede igualarse a mi cosmos? ¿De caballero de oro? Debería saber la respuesta, porque tú me la enseñaste ¿Qué? Fortaleces tu cosmos eliminando uno de tus seis sentidos En este caso, tu sentido de la vista Saca, mi cosmos perdió sus seis sentidos Ahora arde con más intensidad que el tuyo No, no puedo creerlo ¿Te sometiste al anillo danzante del cielo a propósito? Si no lo hubiera hecho, nunca habría podido vencerte Tus poderes son casi divinos ¡Vamos, Saca! Te voy a hacer emprender un viaje al otro mundo ¿Qué? ¡Idiota! ¿Denunciar a tu vida por vencer a tu enemigo? ¿Qué valor hay en ganar de esa forma? ¡Adiós, Son! ¡Ve con Sella! ¡Y lucha con él como un hombre hasta el final! ¡Iki! ¡Iki! ¡Son! Te lo prometo Son ¡Ve con eso hemos pasado por fin A la siguiente batalla del Templo de Libra Este juego es pura historia Pero con las voces ¡Ah! ¡Qué bien se! ¡Disfruta! En el séptimo templo Seiya y los demás encontraron algo A Yoga atrapado en un sarcófago de hielo Se decía que los sarcófagos de Kamus eran irrompibles Invulnerables incluso ante el poder de varios caballeros Seiya no podía hacer nada Seiya y sus amigos no saben cómo salvar a Yoga Pero de repente De repente apareció la armadura de oro de Libra Era la armadura del viejo maestro de Shiri ¿Cómo es que la armadura de Libra aparecía ante nosotros? Nuestro maestro debió enviarla para que salvemos a Yoga Gracias maestro Gracias La armadura de Libra está compuesta de 12 piezas Con pares de tonfas, espadas, nunchacos, lanzas, estacas De tres secciones y escudos Los caballeros de Libra pueden usarlas con una condición Solo pueden usarse cuando la causa es justa Por eso los caballeros de Libra Eran convocados en la antigüedad para juzgar las acciones de los otros caballeros Bien Gracias por la espada Yoga, maestro Voy a sacarte de ahí Y una vez más ¡El cisne volverá a luchar a nuestro lado! ¡Lo lograste! ¡Yoga! Su cuerpo está frío como el hielo Su corazón casi se detiene ¿Qué podemos hacer? Ustedes no sigan adelante No nos queda tiempo Estoy seguro que puedo salvar a Yoga yo solo Bueno, de acuerdo Pues, sigamos Buena suerte con Yoga ¡John! Aumentaré mi cosmos a su punto máximo Y usaré el calor Para calentar el cuerpo de Yoga Así lo salvaré Encendré mi cosmos no para ganar Sino para salvar a mi amigo Es como debería ser Aunque no era en el intento Juro que te salvaré Yoga Y sigue Scorpion Pero Esta será en La próxima parte de esto que es Los caballeros del Zodiaco Soul of God Bye